No son esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado allá. Hace menos de dos días, Ángela Aguilar confesó ante todo el mundo su amor por Cristian Nodal mediante la revista Hola, por lo que internet explotó de críticas, especulaciones y suposiciones sobre una posible infidelidad por parte de Cristian Nodal acaso. Y es que la hija de Pepe Aguilar y Nodal parecen estar colaborando por cuenta propia a las críticas de internet. Pues resulta ahora que Angelita se convirtió en una de aquellas muchachitas facilitas con las que lo miraba andar a Nodal. No son esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado allá. Al parecer que los cantantes de Regional Mexicano creen posible amar a una persona en menos de un mes. ¿Qué? ¿Qué? Por si se están olvidando de este pequeño detalle, Cristian Nodal y Julieta Cazuchelli, madre de su primera y única hija, anunciaron su ruptura amorosa hace solo 20 días. Contaditos. Y ahora vemos a los dos cantantes de Regional Mexicano del Momento, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, más acaramelados que nunca en sus conciertos, declarándose todo su amor. ¿Ustedes creen que sea posible jurarle amor a una persona un día y al día siguiente jurárselo a otra? Mmm... Nosotros creemos que no. Y tal parece que Cazu no quiere decir nada explícitamente porque lo que parece afectarle más es que su nombre está en boca de todo sin haber hecho nada. Y aunque la trapper argentina haya reaccionado de manera sutil al anuncio de la relación de su exnovio y su ex amiga, hay muchos internautas que creen que lo más descarado de esta historia es que, como bien dice la nena trampa, los artistas son una pantalla de lo que sucede en la vida real. Pues aquí ya todos nos enteramos que terminaron el 23 de mayo, pero atento a esto. En la reciente nota de Hola sobre el comienzo de esta historia de puro amor entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, nos muestran un par de fotos de ellos consolidando su amor. Espera, esa ropa suena familiar. ¿Acaso no es la que llevaban puesta el mismo día que Cazu y Nodal confirmarán públicamente su ruptura? Pues esta es la imagen que se hizo viral hace una semana, publicada por una fan que vio a los dos cantantes mexicanos en un establecimiento en Magnolias, México. Pero ahora resulta que un día antes de que los padres de la pequeña Inti anunciaran su ruptura, el intérprete de Adiós Amor y Ángela ya estaban oficializando su amor a la revista Hola. Pues sí que es un poco descarado, ¿no? A esto además se le suma el hecho de que Telemundo haya expuesto un video del 8 de mayo, en donde la ex y madre de su pequeña hija Inti le mandaba un tierno mensaje por el Día del Padre. Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre, así que muy especial. Y bueno, digamos que entre el 8 de junio y el 16 de julio, que es el Día del Padre, hay una diferencia abismal de tiempos. ¿Acaso Cazu no tenía certezas de que esa relación podría acabar? Porque se veía bien tierna enviándole el mensaje a su marido. ¿O no sabría que Ángela Aguilar ya rondaba por la cabeza de Nodal? Porque claro, ¿a quién le basta una o dos para amar a una persona nueva y dejar una familia atrás? Pues para salvar una familia y mantener el amor se necesita de las dos partes. Pero no es algo que Nodal haya canalizado. Y es que si bien es cierto, en la guerra y en el amor se vale todo. Pero ojo, hasta en la guerra hay códigos. Déjanos saber en los comentarios, ¿piensas que Ángela se metió en la relación entre Cazu y Nodal? ¿El cantante mexicano le hará lo mismo a Angelita? ¿Qué pasará después? ¡Hasta la próxima!